Resulta paradójico observar la gran riqueza natural y cultural dentro de la cual muchas veces las comunidades rurales de los Andes venezolanos se enfrentan a la pobreza y la carencia de alternativas productivas y mejoras a su calidad de vida. Esto genera como consecuencia éxodo rural y desarrollo local insostenible. Sin embargo, hay una opción de desarrollo sostenible para las comunidades, el turismo de base comunitaria. Con apoyo de la Unión Europea y asociados europeos, la venezolana Fundación Programa Andes Tropicales lo hace posible. Unión Europea Los vecinos posaderos andinos le están esperando. Hagamos de nuestras próximas vacaciones una experiencia participativa y enriquecedora para todos. Haz de tus vacaciones una experiencia útil.